¿Qué es el torneo de San Antonio? ¿A quién se le dedica este campeonato? No, no, a mi novia, a mi familia, que están siempre por ahí, la realidad es que uno deja muchas cosas en casa, por ahí no puedo compartir tiempo con mi novia, con mi familia, y bueno, el esfuerzo también es de ellos, a los jugadores, a los jugadores que como dije anteriormente son los principales protagonistas de estos, y bueno, a la gente que siempre es de ellos, siempre nos apoyó desde el primer momento. Denis Caglieris, bueno Denis, un título más, un trofeo más, primer paso para este independiente Ataliba que da que hablar y sigue sumando títulos, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, era el primer objetivo que teníamos, ganar el apertura, y bueno, yo creo que lo hicimos con mucha autoridad, y bueno, teníamos un partido duro hoy, lo supimos solucionar lo más pronto posible, y bueno, ahora obtuvimos el título, esto es muy importante para nosotros, es lo que vinimos a buscar a este club, y bueno, gracias a Dios el primer pasito se dio, y ahora vamos a trabajar para estar arriba en el clausura. ¿Cómo se sigue? ¿Para seguir motivados, para seguir compitiendo y peleando por los objetivos que tienen? No, sabemos que este es el primer pasito, vamos a tratar de ya festejar unos días y ya preparar para pensar en el clausura, y tratar de encarar el clausura de la mejor manera, seriamente, no relajarnos, seguir igual como estamos haciendo las cosas, que yo creo que las estamos haciendo muy bien, y vamos a ser protagonistas también. ¿A quién se le dedica este triunfo? No, más que todo a mi familia, a mi familia, a mi novia, a mi mamá, a mi viejo que está en el cielo, así que bueno, gracias a ustedes. Gonzalo Charra, bueno, uno de los referentes de este Independiente Ataliba, campeón del torneo de apertura, Gonzalo, felicitaciones primero, y bueno, sensaciones de este título. Bueno, gracias, es algo muy lindo cuando uno sale campeón, se disfruta mucho, con un club que está haciendo bien las cosas, ya hace rato que vienen haciendo bien las cosas, nos propusimos de un principio, cuando arrancamos, lograr el primer objetivo, se logró, pero todavía no ganamos nada, tenemos que arrancar la semana pensando en lo que viene, y tratar de ir por el segundo objetivo, que es el segundo torneo, y así paso por paso. ¿Dentro de la tabla de goleadores, te tocó convertir mucho este primer torneo? Sí, por ahí, uno cuando es defensor y va al ataque, trata de aprovecharlo al máximo, porque no tiene muchas situaciones, bueno, gracias a Dios, se me dieron este año, está bien, hice tres o cuatro penales, pero bueno, lo importante es cuando uno va al ataque, tratar de aprovecharlo al máximo las situaciones que tenga. Trabaja mucho la pelota parada, hicieron varios goles de esa forma en este torneo, ¿no? Sí, sí, tenemos un buen fuerte en la pelota parada, en el ataque, si bien el primer gol, el segundo gol que hacemos, una jugada que la preparamos en la semana, salió, y bueno, había que aprovecharlo, esto es así, una pelota parada, te puede abrir o cerrar un partido. ¿Por qué son campeones? ¿Por qué son los campeones? Porque hicimos bien las cosas, yo creo que no tuvimos sobresalto, más allá de que perdimos contra el Lehmann, no fue justo el resultado, pero bueno, se trabajó al máximo todos los partidos, aprovechando las oportunidades que teníamos, y bueno, por eso se logró este objetivo. ¡Suscríbete al canal!